¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es el primer vídeo de muchos que voy a realizar de Red Dead Redemption 2. Antes de empezar con el tema en cuestión, os quiero recordar que en el canal tenéis subido el anterior título, el Red Dead Redemption de Play 3. Os lo recomiendo muchísimo, así que os dejo el link por aquí. Por último, quiero informar que hasta que salga el día 26 de octubre, estaré subiendo curiosidades de los personajes que saldrán tanto en este nuevo título como en el anterior. Algo parecido a la serie que tengo de curiosidades de personajes de God of War. Es que también os dejo el link ya de paso. Ahora ya puedo comenzar con el tema, el cual es muy simple. Os pregunto cómo queréis que sea nuestro personaje. ¿Queréis que sea bueno o muy, muy malo y rebelde? Para ello, os he dejado una encuesta que sale en la parte superior derecha de este vídeo. Con esto no quiero decir que el resultado que salga sea el que voy a jugar. Es más, tengo ganas de ser muy malo, bastante malo. Pues la verdad, casi nunca lo soy en los juegos. Bueno, soy malo, pero de manco que eso ya es otra cosa. Además, al jugar al Spider-Man, que por cierto, tenéis subido en el canal, al igual que el nuevo Tomb Raider, por cierto, en 4K, pues me cansé de ser siempre tan buena persona. La verdad es que los niveles de buena persona de Peter es demasiado. Y por ello, la verdad es que necesito irme al otro lado. En fin, que quiero saber qué es lo que os gustaría a vosotros. Y ya de paso, comentadme qué os parece el título. ¿Tenéis ganas de él? Yo, la verdad es que estoy muy ansioso. Por suerte, podré entretenerme y esperar con el nuevo Assassin's Creed Odyssey, que sale en nada el 5 de octubre. Y por supuesto, lo tendréis en el canal y a 4K. Muchas gracias por ver el vídeo y participar en los comentarios. Suscríbete para que YouTube te intente avisar. Digo, te intente porque no siempre lo consigues. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias!